Hey Maggie, ya es hora de que te des un baño a pé, estás bien feo. Pero no quiero así, estoy bien otro día. Lo siento Maggie, pero tu baño es muy importante, si no tu mamá se va a enojar. Pues no creo que sea tan urgente, mañana sí. Ni modo, te tendré que meterte al baño a la fuerza. Eso acércate más, ya verás lo que te va a ocurrir. ¿Pero qué me estás haciendo? Suéltame... ¡Eh! No, ahora tengo tu voz y tú el mío. Bien, eso quiere decir que puedo decir a Frieda que Maggie no va a tener baño. Eso sí que no todo va a estar como antes, pelotuda. Vaya, 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 con que cambiándole la boda a tu padre y además, no te querías bañarte ni modo, pero vas a estar castigada por 3.837.383 días. Eh, 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 wah, 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 eh, 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 eh. Gracias por ver el video